Un llamado contundente elevó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para que los grupos armados que delinquen en el departamento cesen las extorsiones, un flagelo que está latente y que afecta a pequeños, medianos y grandes empresarios. Dada la voluntad de nuestro gobierno de conquistar la paz, le hago un llamado a los grupos al margen de la ley que delinquen en nuestro territorio a que den muestra verdadera de su voluntad de paz. Cesen ya el flagelo de la extorsión que golpea el bolsillo incluso de las familias más humildes de este departamento. El gobernador precisó que el problema de la criminalidad debe ser contrarrestada por la fuerza pública mediante los despliegues policiales, trabajo de inteligencia y presencia en los territorios para proteger a la ciudadanía. A nuestra fuerza pública le reconozco y admiro su valentía, su entrega para defender la soberanía de nuestro territorio, para lo cual dan hasta su propia vida por el noble propósito de preservarla de todo un pueblo. Sepan ustedes, querida fuerza pública, que con su concurso lograremos esta conquista que es la paz. Es importante destacar que desde la Policía Nacional han informado que en la región el problema de la extorsión va en aumento. Existe hasta su registro de los casos presentados debido a que las personas por temor se rehúsan a denunciar.